Hola que tal amigos suscriptores de YouTube, te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master y en esta ocasión venimos con un tema que sé que te va a encantar. ¿Te ha pasado esto? Que o se detuvo la aplicación Maps o no sé, se detuvo inesperadamente, Instagram se detuvo, se cerró inesperadamente, cualquier mensaje de esto bueno pues no te preocupes porque esto tiene solución. ¿Cuál es? No sé, no es cierto. Tiene solución, es un error muy común en los celulares porque a lo mejor está desactualizada la aplicación, necesita algún registro o algo diferente, forzar su detención, eliminar algún caché que tiene la aplicación pero esto pasa comúnmente con cualquier aplicación y más si tiene un uso cotidiano. Así que vamos a resolverlo de una manera rápida y fácil, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones y vamos a comenzar con el video. Y bueno amigo, una vez que estés aquí en tu interfaz, lo primero que necesitas utilizar o hacer es irte a la Play Store. Aquí que vamos a hacer, bueno pues vamos a comprobar que no tengamos actualizaciones de las aplicaciones que tenemos. ¿Cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir aquí a nuestro correo y en esta parte nos vamos a ir a administrar aplicaciones y dispositivo. En esta parte vamos a comprobar todas las aplicaciones actualizadas, vamos a comprobar si tenemos alguna actualización. Como puedes ver yo le doy en comprobar si hay actualizaciones y me va a votar que no tengo ninguna actualización. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el celular actualizado cotidianamente, es un celular que ya casi no ocupo, es el Moto One pero por lo menos una vez por semana vengo aquí al estudio para generar una actualización de todas mis aplicaciones para que al momento de grabar pues no tenga algún problema. Si pese a eso ya comprobaste que tienes la aplicación que te está causando problemas, pues ya registrado, ya sabes que está actualizada. Bueno pues lo que te recomiendo es lo siguiente. Vamos a nuestra configuración de nuestro dispositivo y en la parte de aplicaciones nos vamos a esta parte y en las aplicaciones le vamos a dar las 103 aplicaciones que tenemos. Como podemos ver vamos a darle instaladas, ¿no? Las aplicaciones instaladas, las inhabilitadas no nos sirven, no las necesitamos porque estas aplicaciones no las usamos. Entonces, por ejemplo, me está causando problemas un supongamos Google Chrome, ¿no? Es una de las aplicaciones más comunes porque son de las que más utilizamos. Puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, la misma cámara, la misma calculadora, cualquier aplicación pues te puede estar causando problemas. Lo primero que yo te invito a que hagas es a forzar su detención. Esto lo que nos va a causar es que vas a cerrar la aplicación de Tajo, no vas a poder entrar a ella porque la estás cerrando. Es como reiniciar el Windows, ¿no? Estás apagándola y cuando le vuelves a dar clic en abrirla, bueno, pues va a volver a iniciar. Y esto puede cerrar esos procesos que te están causando problemas. Si esto aún no te soluciona el problema y te vuelve a salir el mensaje, bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es ir al uso de battery. Si en esta parte te dice restricciones en segundo plano, está como no registrada, le vamos, o está como restringida, le vamos a dar en cancelar. Por ejemplo, aquí vamos a restringirla, pero si le damos aquí, quitar la restricción, le vamos a dar en quitar. En algunos celulares tiende a ser diferente. Por ejemplo, yo tengo aquí un Huawei y nos vamos a la parte de la batería. En esta, en uso de la batería, le vamos a dar en la parte de inicio de aplicaciones. En esta parte vamos a poder gestionar las aplicaciones que nosotros tenemos cuando se inicie. Por ejemplo, gestionar automáticamente quiere decir que se está utilizando aunque la aplicación no esté en el inicio. Pero si tú encuentras alguna aplicación que esté deshabilitada, le vamos a dar en esta parte. Te van a aparecer estos tres botones, inicio automático, inicio secundario o ejecutar en segundo plano. Si tú deshabilitas estas o encuentras las aplicaciones deshabilitadas estas, te invito a que las habilites, porque esto lo que te va a ayudar es a que la aplicación esté utilizándose pese a que tú ya no estés dentro de ella. Esto que nos va a ayudar, bueno, sí va a haber un consumo un poco mayor por parte de la batería, pero nos va a ayudar a eliminar todos aquellos errores que nos puede causar porque estamos restringiendo el uso de la aplicación para proteger nuestra batería. Si pese a eso, amigos, aún resulta que tienes algunos problemas, bueno, pues nos podemos ir a esta parte. No queda nada más que borrar el almacenamiento. Nos podemos ir aquí a almacenamiento y vamos a borrar todo el caché. Te aclaro que cierto caché llega a ser necesario en cualquier aplicación porque este caché es como la memoria, es como una memoria, obviamente por eso se le llama memoria de caché, porque esto es lo que está utilizando la aplicación al momento de ser utilizada. Es como su memoria RAM de un celular, ¿no? Necesita memoria RAM para que tú el celular lo puedas utilizar, así como las aplicaciones necesitan memoria de caché para que se puedan utilizar. Es como un pequeño almacenamiento que la aplicación necesita para que pueda ser utilizada. Entonces, yo te invito, hay aplicaciones que luego llegan a guardar bastante caché, como puedes ver aquí tengo 165 megabytes de puro caché. Entonces, es bueno, pero al momento de usarlo. Y como esto es acumulativo, pues obviamente se sigue generando más caché cada que tú utilizas la aplicación. Entonces, vamos a borrar el caché. Una vez que lo hayas borrado, simplemente vuelves a la aplicación y vamos a darle en abrir. Si aún así, amigo, te sigue generando problemas la aplicación, no queda más que desinstalar la aplicación. Así es, amigo, no queda más que desinstalar la aplicación, la desinstalas y regresas a tu Play Store. Nos vamos aquí, le damos en inhabilitar o desinstalar y la volvemos a instalar. Primero, la forzamos la detención, le damos en inhabilitar o desactualizar, quitar las actualizaciones de la aplicación, o si es alguna aplicación que no es del sistema, desinstalarla. Y vamos a nuestra Play Store y la vamos a instalar. Esto va a efectuar un cambio radical en la aplicación, porque si hay algún proceso o algún documento que se instaló de forma errónea, esto lo que va a ayudar es eliminar este proceso que se hizo mal al momento de instalarla, o en alguna actualización que se hizo de la aplicación. Así que, amigo, ya lo sabes, ya sabes cómo puedes evitar ese problema o ese molesto mensaje de la aplicación se detuvo, se tuvo que cerrar, se cerró inesperadamente, porque con esto vas a poder solucionar ese detalle. Amigo, te invito a que te suscribas, me regales un like, actives la campanita de notificaciones y me dejas tu opinión en la caja de comentarios. Si ya sabías al respecto de estos trucos o de estos atajos para poder solucionar estos problemas de tu celular, bueno, pues lo puedes hacer. Comparte el video con ese amigo que no sabe cómo, por qué se le cierra Instagram inesperadamente y quiere una solución. Bueno, pues con este video va a encontrar la solución. Nos vemos en un próximo video, ya sabes que es así, me llamo Freddy y nos vemos la próxima. Hasta luego.